Palomitas de May Palomitas de May, palomitas de May Con tu ritmo todos bailan y te quieren divertir Palomitas de May, palomitas de May Son burbujas comestibles que se pueden digerir Palomitas de May, palomitas de May Son cotufas de colores que palpitan por ahí Palomitas de May, palomitas de May Sus amores simulantes me consiguen recibir Palomitas de May, palomitas de May En su ambiente me libero y contigo soy feliz Mira, mira, míralas saltar Míralas saltar, saltan, saltan Tras de un cristal, tras de un cristal Hechas, hechas, de maíz y sal De maíz y sal Ricas, ricas, para degustar Para degustar Palomitas de May, palomitas de May Pa, 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 pa Y saltan, saltan tras de un cristal, tras de un cristal, hechas, hechas de maíz y sal, de maíz y sal, ricas, ricas, para degustar, para degustar. Palomitas de maíz, 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 palomitas de maíz Palomitas de maíz